Hola, Duna. ¡Ay, estoy muy aburrida! Estoy siempre en este bosque tan aburrido. La tortuga estaba aburrida de andar siempre por el mismo bosque. ¡Ah! decía, ¿cuánto me gustaría viajar y conocer el mundo? ¡Ay, me gustaría viajar, conocer el mundo, ver otras ciudades! ¿Por qué tengo que estar en este bosque tan aburrida? ¡Quiziera ir a otro lugar! Pero camino tan despacito que no llegaré muy lejos. Dos patos la oyeron y se ofrecieron a ayudarla. ¡Vamos a ayudar a esa tortuga chingona! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Querés ayudar? ¡Sí, por favor! ¿Sabés qué? Estoy muy aburrida. Quisiera conocer las casas con ustedes de arriba, así. Y ver otras cosas, porque en este bosque hay puros animales malos. ¿Qué dicen, chicos? ¿Las ayudamos? ¡Sí! ¡Ay, no escuché! ¿Ayudamos a las tortugas? ¡Sí! ¡Bueno, no me inviten! ¿Y cómo me pueden ayudar, patitos? Quisiera que me ayuden a poder volar con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¡Déjanos pensar! Entonces buscaron y buscaron hasta que encontraran una rama fuerte y no muy pesada. ¡Ay! ¿Será que esto sirve, patitos? ¡No! ¡No! ¡Es muy invierna! ¡Ay! ¡Esto se lo hace! ¡Ay! ¡Eso está buenísimo! ¡Ay! ¡Me voy a borrarte este caballito! ¡Ay! 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 Hubo más que sujetarse con los dientes de la rama, con los dientes de la rama y los patos, tomándola con sus picos con los extremos, levantando el vuelo, llevando a la tortuguita por el aire. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el cielo! ¡Agárrate! ¡Agárrate fuerte! ¡Qué bueno! ¡No haces que no puedes caer! Por fin, podré ver la copa de los árboles y los techos de las casas y otras ciudades y otros países, pensaba la tortuga emocionada. ¡Ay! ¡Estoy pensando que puedo ver todas esas cosas lindas! Mientras estemos en el aire, te cuidamos de no abrir la boca, porque te caerías. La dijeron los patos. ¡No abres la boca que te puedes caer, ¡te dice! ¡Ay! ¡No abres la boca! De pronto, al pasar por unos campos, los campesinos gritaron asombrados. ¡Vengan todos! ¡Miren! ¡Una tortuga voladora! Otra tortuga que miraba desde el suelo gritó. ¡Milagro! ¡Vengan a verla! ¡A verla! ¡Mira la tortuga! ¡Está volando! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Comentos volados! ¡Súpercate! ¡Súpercate fuerte! ¡Vamos! La tortuga voladora miraba orgullosa a los otros animales y a los hombres del cielo, desde el cielo. En verdad, nunca había existido una tortuga que volara. Ella era la única. ¡Ay! ¡Soy especial! ¡Soy la mejor! ¡Soy la única! ¡Soy una tortuga que huele y no hay nadie como yo! De repente, ante las exclamaciones de los campesinos y a los animales, se sintió tan importante, tan poderosa, que empezó a gritar. ¡Soy especial! ¡Soy re poderosa! ¡Soy mejor que las otras tortugas! Tienen razón, soy especial. Soy la reina de las tortugas. ¡Miren, miren cómo huevo! exclamó Vanidosa. ¡Soy una reina! ¡No soy una tortuga! ¡Soy la reina de las tortugas! Pero al abrir la boca, se soltó de la rama y ¡quata plum! ¡Calló suerte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! La tortuga se dio un golpe tan grande que estuvo varios días quejándose. ¡Ay! 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 Por creerme la reina de las tortugas, ahora soy la reina de los pichones. ¡Ay! ¡No se ríen de mí, patos malos! Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera solo volar y ahora tendré que ser una tortuga normal porque no soy tan especial como creía. ¡Ay! ¡Ay! Moraleja, la vanidad no nos deja ver lo que realmente somos. ¡Ay! 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 ¡Ay